Hola, soy Chelo Piqueres, me encuentro en Jatibá. Se oye el arte, el elixir de la vida. Y es que se han contado la fórmula largo tiempo buscada, una pizca de vida más otro tanto de arte y listo. El elixir está preparado para tomar, la inmortalidad queda garantizada. La inmortalidad. Suena bien. Efectivamente, como la legendaria poción vaticinaba, hoy en día continuamos viendo a nuestros remotos ancestros cazando con sus flechas a los ciervos salvajes. El arte rupestre registró sus vidas para la eternidad. Esta pintura es del barranco de la Baitorta en Castellón. En el instituto donde trabajo, también tenemos una muestra que terniza, una combinación de arte y vida. En concreto, referencias a la vida de Toni García, un amigo y compañero del artístico que murió inesperadamente con 59 años. Aquí os lo presento de Taxi Key, héroe de ficción a las ondas de Radio Barcelona durante 14 años que se ganaba la vida de taxista y que resolvía casos de asesinatos gracias a las destrezas adquiridas en tiempos pretéritos cuando ejercía de detective privado. El primer programa se emitió la noche del 2 de octubre de 1948. Y como arte, una pintura mural de homenaje repleta de memoria viva que, a la vez, sirvió como válvula de control para canalizar el batiburrillo de emociones contrapuestas. Arte y vida unidos por Toni. El arte de la radio, el cómic, el cine, la pintura, el patrimonio cultural, el dibujo y el diseño. Más las aficiones, la profesión, las anécdotas, los valores, las emociones, la identidad con Toni. Más allá, el mural de Toni. Vamos a verlo. Aquí está el mural. En sí, es un relato gráfico. En el planteamiento, Toni, que se encuentra pintando su ciudad játiva, advierte la presencia de Tintín, su personaje favorito de cómic. No puede perder la oportunidad y le solicita hacerse un selfie con él. Mientras lo hacen, Milú roba el maletín de Toni, por lo que éste se ve obligado a lanzarse a su recuperación con la ayuda de su perro litre. Empezando así el nudo, la persecución los llevará a recorrer la ciudad pasando por sus lugares emblemáticos. A encontrarse con personajes estimados como Mafalda, Frida Kahlo y Manuel Fondevila e incluso a ejercer como su nostálgico detective Tarsiquei. Finalmente, Toni recuperará su maletín. Este desenlace se muestra en la puerta de acceso a la zona donde se encuentran las aulas del artístico. En el planteamiento, observamos que empieza el rodaje de la película de Tintín en játiva. Una señal nos indica Angulem, ciudad que organiza un festival internacional del cómic y que Toni tenía intención de acudir con sus alumnos. Toni, se encuentra pintando al aire libre su ciudad játiva, actividad de la que disfrutaba. Unos obreros, creación de Manuel Fondevila, realizan una construcción. Se observan elementos de dibujo técnico, una de las materias favoritas de Toni. Tintín y Toni poseen un estampado curioso en sus camisas. Es un símbolo de amuestrad entre Toni y Alfons. ¿Y por qué un maletín? Porque Toni solía perderlo. ¿Tintín? Tintín es un intrépido reportero belga que viajará por todo el mundo y hasta la luna con su inseparable perro Milú y que sopla meterse en problemas por defender causas justas. Su primera aparición fue en 1929. Aquí tenemos otros personajes del cómic como el capitán Haddock o el profesor Tornasol. Interesantes resultaban los escenarios que estaban cuidadosamente documentados por su autor. Las aventuras de Tintín llegaron a Játiva cuando en 1964 se rodó parte de la segunda entrega cinematográfica con personajes reales de Tintín. Su título Tintín y el misterio de las naranjas azules. Aquí vemos varias fotogramas y Toni y Liti los emularán en el mural. Su creador fue George Prosper Remy, más conocido como Ergé. Las iniciales de su nombre pronunciadas en francés en orden inverso. Él fue un dibujante y guionista de cómics belga. Sus vivencias en los Boy Scouts y los hechos históricos que le tocaron vivir inspirarán sus creaciones. La primera aventura de Tintín y Milú será Tintín en el país de los soviets. Y Manel Fondevila es un personaje real. Manel es un humorista gráfico nacido en Manresa en 1965. Empezó su carrera en el mundo del cómic con 15 años en un periódico local, Regioset. Toni fue un tiempo su profesor de dibujo en el instituto y forjaron amistad. Gracias a la cual Manel, ya reconocido, ha realizado diversas charlas en nuestro instituto, como podemos observar aquí abajo con atlecho preparado por los alumnos de Toni para la ocasión. Estudió Bellas Artes en Barcelona y paralelamente elaboró en varias revistas. En 1995 entró en la revista satírica el jueves y llegó a dirigirla del 2000 al 2004. La abandonó en el 2014 a raíz de un episodio de censura. Aquí la portada de la que llegaron a destruir 60.000 ejemplares. Ese mismo año y junto con 18 compañeros que dimitieron en beneficio de su integridad profesional, dirige y edita el mensual digital de humor, orgullo y satisfacción. Tiene varios tabajos publicados, algunos de ellos los podemos ver aquí abajo. El último se abre el telón. Colabora habitualmente con eldiario.es. Retomamos el relato en el nudo. El rodaje sigue. En la persecución, Toni, gran aficionado al tenis, se lleva su raqueta y sus pelotas, no dudando en lanzarlas para entorpecer la huida de Emilú. Cuidado, Toni, que me das. Cuatro figuras del Guernica de Picasso acompañan el cuadro de Felipe V en alusión a la guerra. Como en Patrimonio Cultural, Jativa posee en su museo el cuadro de Felipe V cara abajo, por haber mandado a arrasar la ciudad durante la guerra de sucesión como represalia su resistencia. De este hecho histórico nos viene el gentilicio de Socarrats. Jativa no olvida. Sigue la persecución. Esta vez Toni va subido a un coche. Lidlí la acompaña. Pasan por un lugar emblemático, la Fuente de León. Frida Kahlo, como buena rebelde, se encuentra bañándose en la fuente. Aparece Mafalda. Simboliza a su esposa, una gran fan de este personaje de cómic. Toni, de Taxi Key, ilumina con una linterna. Anécdota. A las clases de comunicación audiovisual oscuras cuando se estaba viendo una película, Toni cogía su linterna como si fuera un acomodador, pero iluminaba todo aquel que pareciese dormirse. Qué risas se oían. En el mural ilumina la famosa imagen de Tintín y Milú. A su lado aparece Manel consiguiendo el Isir, las naranjas azules y un buen diseño de exprimidor. ¿Por qué Frida Kahlo? Porque Toni colaboró en traducir la película al valenciano y por supuesto hizo pases en sus clases. ¿Mafalda? Mafalda es una niña argentina de cuatro años que apareció por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en una tira de prensa. Duró hasta 1973 por decisión de su creador. Álbumes, recopilatorios y colaboraciones posteriores la han hecho reaparecer. Y es que es entrañable sus cuestionamientos sociales andan corta andal. No dejan indiferente a nadie. Aquí la vemos acompañada de su familia y amigos. Su creador fue Quino, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado, humorista gráfico argentino de la región andina de Mendoza. A los 13 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. En 1954 consigue publicar su primera viñeta. A partir de ese momento tendrá una carrera ininterrumpida de éxito y reconocimiento. En el desenlace en la puerta nos tenemos que proteger como Litli con su paraguas porque las gotas exprimidas por Manel caen sobre la escena. Litli no desaprovecha la ocasión para llamar la atención de Toni golpeándole la cabeza juguetonamente con la pelota de tenis que había reservado en su boca. Finalmente, Toni consigue su maletín. Un momento memorable como punto final al más puro estilo Miguel Anchelesco. ¡Aleluya! Llegados a este punto habrán detectado que Toni me ha acompañado en todo momento. ¿Qué? ¿Gustan un clavo del éxito?